Daniela Daniela tiene los ojos del color de las tormentas y ejerce la profesión más antigua de la tierra sin saber cómo ni cuándo un día cerró la puerta del hogar donde dejaba ideas de conveniencia que ella rechaza de plano porque se siente moderna que ella rechaza de plano porque se siente moderna Detestan la tradición se revela contra ella la experiencia de los viejos a Daniela no interesa hoy sale con fulanito mañana la sobremesa será con un hombre rico confidente de sus penas y ese hombre entre tantos hombres logra inquietar a Daniela porque le habla tan bonito que cuando termine empieza y pensar que todos quieren siempre lo mismo de ella pasar una buena noche sin mirar a las estrellas cuando ya se haya apagado en tus ojos la tormenta y de tu cuerpo en la carne se marchite la belleza te encontrarás navegando en aguas sucias y quietas añorando del pasado los sueños y la inocencia y de tu cuerpo en la carne se marchite la belleza película imitadora fiel patrón de a Don Ferrer contando tu historia siento que te mueres de vergüenza porque en el fondo tu alma nunca quisiste venderla ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.